¿Qué es la línea de investigación? ¿Crees que se podría poner en el recuadro de acá? ¿No hay problema con la...? ¿Girar nada más la mesa? ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? Sí. A ver. ¿Ese es de la derecha? Bueno, un ratito paso, pero ¿a dónde quiero llegar? Digamos que esta es la zona de investigación en principio. Estudios americanos. ¿Qué es la realidad este muchacho? Tiene un humor. Aquí está todo el hallante con la imagen de la víctima. Les voy a soltar en la llave. ¿Cuento con cuánto? 40 minutos, dice el manual. ¿40 minutos? 15 de pregunta. ¿Me puedes avisar? Ahí. ¿Me puedes avisar? Bueno. Así se llama la línea, que implica los tres campos, o sí, campos más amplios a los que se refiere desde el punto de vista teórico y de investigación. Bueno, lo primero que quiero mencionar es lo siguiente, para ubicar esta línea de investigación. En las ciencias de las ciencias sociales, o del comportamiento, como quieran, hay tres grandes avenidas, tres grandes campos. Uno, las cuantitativas, 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 es decir, las positivistas, las que están planteadas desde Durkheim en las reglas de método sociológico, que siguen en el esquema de recoger datos en campo, sobre todo con encuestas, procesar la información de manera estadística y hacer deducciones estadísticas. Ese es el esquema típico de una investigación sociológica, que utilizan ya de manera sofisticada hasta programas de tipo estadístico, media, mediana, más adelante, más adelante se puede utilizar el cálculo de probabilidades. Aquí en la escuela no hay una corriente cuantitativista. La antropología un poco se define dentro del campo de lo cualitativo. Donde está el asunto del método etnográfico, el asunto de la construcción social de la realidad, es decir, con métodos sobre todo amparados en la observación participante, en el trabajo de campo no cuantitativo, sino entrevista, entrevista profunda, focus group, grupos de enfoque, y bueno, para nosotros sobre todo el rollo etnográfico. Como paradigmático podríamos decir, ¿no? Y que, pues, tiene como cometido, sobre todo, llegar a, como decía Malinowski, y sigue siendo el objetivo central, llegar al punto de vista del atómico, al punto de vista del nativo, cómo ven las cosas, los observados, los sujetos observados, no tanto el observador, ¿no? Entonces, algunos, hay algunas corrientes de la antropología que le echa cierta mano a lo cualitativo también, ¿no? Entonces, grosso modo, aquí están propuestas servidistas, ¿sí? De lo más importante en investigación antropológica es el dato, la descripción, y mucho menos importante la teoría, ¿no? Y están, pues, todas las visiones subjetivistas, románticas, post-románticas, de, por ejemplo, este tipo de discurso de los, por ejemplo, los pueblos indígenas son los auténticos, mientras que los que vivimos en las ciudades vivimos en lo imaginario e inauténtico. Hay una cierta tristeza, oposición pesimista sobre la decadencia de Occidente, y, oh, se está perdiendo la autenticidad de lo indígena, etcétera, etcétera. Dale tu mano al indio, que dale tu mano que le hará bien, ¿no? Que te hará bien, etcétera, etcétera. Y hay una tercera corriente de ciencias sociales que pudiéramos llamarle como histórico-crítica. El histórico-crítica, ubicas tus objetos de investigación, por hermanos, de alguna manera, dentro de una perspectiva histórica, tienes una intención crítica, hay una crítica, sobre todo, del poder, ¿sí? Relacionas tu investigación con el poder y hacer propuestas que tienen que ver con procesos de liberación. Fundamentalmente políticas, políticas culturales, ¿no? Con el tratar de ir más allá de la explotación económica, la opresión política, etcétera. Mi propuesta pertenece a esta tradición que viene, el marxismo, la antropología, la antropología, bueno, ya, lo que yo sostengo es colonial, la antropología post-colonial, los estudios subalternos, los estudios culturales Hart, o sea, los estudios culturales que derivaron del marxismo, no los postmodernos, los estudios culturales que vienen de Stuart Hall, de Thompson Grande, de Thompson Chico, que tienen una perspectiva crítica de la sociedad, es teoría crítica de la sociedad, que además se tratan de involucrar con los movimientos sociales contemporáneos y tener, y no hacen una diferencia como puede hacer, por ejemplo, el positivismo entre juicios de hecho y juicios de valor. El antropólogo tiene que tener y comprometerse políticamente con los procesos que está investigando, colaborando con ellos incluso. La línea pertenece a este tipo de ciencia social. En la facultad no hay representantes de esto, digamos que ya eso lo pueden encontrar ustedes en la facultad de Sociología, también hay posiciones críticas, pero es allá donde se hacen investigaciones a la positivista, o con un, este, haciendo encuesta, no, con la encuesta y el análisis estadístico. Aquí si hay, estas, me he mencionado, y si están representadas en la facultad, diríamos que las dos, de las tres avenidas que existen en las ciencias sociales, hay dos en la facultad. Yo estoy en esta. Este, 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 esta línea de investigación está en esta. Ya por lo que les ha dicho, ustedes podrían ubicar de las otras líneas, o hagan ese ejercicio, ¿en dónde estarían? Yo creo que, bueno, ya no, ya, incluso, ¿qué otras podrían estar en la histórico crítica? O entre la histórico crítica y la cualitativa, en algunas variantes, eso se los dejo a la tarea. No. Bueno, eso es lo primero que les quería decir. Entonces, esto ya lo podemos borrar. Y, incluso, esto, esto, si pudiera, yo lo jalaría acá, para que lo tuvieran en cuenta, ¿no? Porque lo vamos a detallar. Siguiente punto. Aquí ya están puestos como conjuntos y subconjuntos las distintas áreas de mi proyecto. Y el primero es el de la antropología de la globalización. Digamos que la línea lo que hace son tres cosas. Uno de ellos es la antropología de la globalización. Yo creo que, incluso, ahorita, habría que decir ya una antropología de la desorganización. Porque estamos en un proceso de que ya el proyecto, como tal, entró en crisis. Y ahora nos va a acelerar el trompismo en Estados Unidos. Y estamos en un proceso de desglobalización. De hecho, de alguna manera, llega un presidente que ya no es pro-global en los Estados Unidos. Primero, ¿qué es globalización? Globalización es un proceso multidimensional. Inicialmente, es un proceso económico. ¿Sí? Y, si quieren ustedes, la definición más breve y sencilla de globalización es la formación de un mercado mundial. ¿Sí? Que a partir de ese mercado mundial tiene consecuencias en otros niveles. Y esto comenzó en el siglo XVI. Cuando viene el encontronazo entre los europeos y los americanos y en donde se construye un sistema colonial a partir de la asimetría, a partir del impacto, de los efectos, de la puesta en contacto de dos comunidades humanas en la cual una queda subordinada a la otra. Y que es parte de un proceso general que se llama acumulación originaria de capital. globalización en este sentido es sinónimo de capitalismo, que ya es una categoría histórico-crítica. Tiene que ver con la formación del capitalismo. y la formación de un, vamos a ver después, de un sistema colonial. La aparición de una, a nivel de la cultura, una modernidad que tiene un lado oscuro que es el sistema colonial. colonial. Primero el colonialismo y vamos a ver más tarde, ya que en un segundo aspecto, la colonialidad del poder. Entonces, es un proceso económico, ya estamos marcando que hay una globalización globalización política en la formación de un sistema colonial que es de explotación económica pero también es de control político, de asimetría y hegemonía o control político. Tiene una división cultural, tiene una dimensión, lo pongo aquí, geopolítica, que no es lo mismo que político, aquí la relación del poder con el espacio. Tiene una dimensión ambiental, y podríamos decir que tiene una dimensión religiosa, una dimensión identitaria, una dimensión psicológica, es multidimensional, comunicativa, también muy importante, comunicativa. De hecho, desde el siglo XVI comienza la expansión de formas de comunicación y ya cuando aparece el telégrafo aparecen formas de comunicación en tiempo real y después vino el teléfono y después vino la tele y después viene el internet, etcétera, etcétera. Y es un proceso que acelera la globalización. En la línea le damos importancia a cuatro, bueno, a cinco, uno, dos, tres, cinco. ¿Sí? Y algunos, bueno, lo político lo podríamos insertar, lo geopolítico, lo geopolítico, entonces serían cuatro, lo básico. Entonces, globalización a veces también lo definen como a partir de esta formación, de este sistema que aquí una de las teorías de la globalización que usamos, además de las reflexiones que ya tiene el marxismo desde el siglo XIX, en que si bien no se habla de globalización, sí, por ejemplo, desde el manifiesto comunista, el capital, etcétera, etcétera, ya se está hablando de este proceso histórico y es lo que analiza Marx. las contradicciones económicas y las contradicciones políticas. Entonces, para entender la globalización en términos ya de corrientes de ideas, tenemos que partir del francismo, tenemos que partir de la teoría de la dependencia estructural, de los setentas latinoamericana, de dependencia estructural, la teoría del sistema mundo creada por Emanuel y Manuel Ballestine y últimamente de incluso a partir del libro del occidentalismo y de algunas reflexiones incluso diríamos de la teoría postcolonial de la teoría subalterna que son antecedentes para llegar a una propuesta latinoamericana de análisis histórico crítico que se llama la teoría decolonial colonial tiene varios nombres teoría decolonial proyecto de modernidad colonialidad postoccidentalismo el primer nombre que tuvo fue postoccidentalismo y después se usa alternativamente el proyecto modernidad colonialidad o el giro decolonial la teoría decolonial este es el ámbito teórico para entender la globalización que realizamos en la línea la línea está estructurada de las 6 horas a la semana una hora de un seminario teórico en este caso la estructura que tuvo este semestre es el lunes el seminario teórico los miércoles ya para ir porque en la línea hay que construir un proyecto de investigación ustedes escogen un tema y lo van desarrollando a lo largo de dos años en donde después de después de un año terminado el segundo semestre de la línea salen a campo cursan el siguiente semestre donde analizan material así se llama la materia análisis interpretación de datos interpretación de material así se llama o sea donde analizas tus datos de la primera práctica de campo inmediatamente terminado el tercer semestre sales a campo otra vez y ya preparas se supone que un borrador un adelanto de tu presentación de titulación mientras estás llevando perdón en el último semestre tú lo tienes solo un semestre con experiencia recepcional que se supone que prepararías ya a partir del tipo de titulación que escogiste ya sea práctica tesis tesina ensayo informe etc monografía hay un montón de de opciones de titulación y la infinita porque es infinita pues puede ser puede haber una multitud de propuestas en lo que se llama trabajo práctico que puede ser una exposición fotográfica un video una museografía un programa de radio este materiales de divulgación experiencias ya de trabajo o el propio reporte de los pasos por los que se fue sucediendo tu investigación con eso se puede no titular eso sobre todo se discute ya cuando estás cuando estás en experiencia recepcional yo uno de los dos semestres doy experiencia recepcional también algunos llevan un quinto semestre conmigo pero también entra gente que no ha estado en la línea conmigo no tan solo entonces y estoy dejando los viernes para asesorías individuales hacemos un rol de un calendario digamos ahorita hay cuatro cuatro integrantes de la línea y entonces digamos veo a cada quien cada mes una vez al mes aunque me han dicho ya hicimos la primera vuelta y no ha habido segunda pero he estado dando asesorías incluso a otra gente o cuando se necesita entonces esa es un poco la mecánica no en términos de distribución del tiempo entonces esta es la globalización hay muchas definiciones de globalización hay unas muy sofisticadas pero digamos otra además de la formación de un mercado mundial y sus consecuencias está la que dice que es la intensificación de los flujos de cuatro cosas cuatro intensificación de flujos y esto se aceleró desde el 16 de personas cosas cosas o objetos capitales y mensajes en mensajes hasta allá cultura se quieren ponerse en lugar de mensajes cultura entonces del siglo 16 efectivamente se construyeron circuitos planetarios de personas a través de las migraciones de objetos el azúcar que si bien es oriental llega y en su lugar privilegiado de crecimiento es el Caribe en el caso del café de Brasil y los productos americanos que llegaron a Europa ya los asiáticos que estaban llegando a Europa recuerden que la exploración hacia el oeste por parte de los europeos fue para reconstruir la ruta de la seda y para reconstruir el flujo de objetos que eran muy deseados por los europeos la seda la porcelana etc etc las especies de la India etc entonces objetos dineros ¿no? porque es el capitalismo el que está detrás de la globalización o es la globalización y cultura formas de ver el mundo hábitos identidades este costumbres maneras visiones del mundo incluso ocurre bueno ya vamos a lo otro entonces grosso modo hay todo un curso que yo doy que digamos que es preparatorio a la línea prácticamente todas las líneas tienen una materia antes lo ideal sería ustedes que pudieran escoger la línea que ya estuvieran llevando ahorita la de globalización mínimo llévenla al próximo yo lo veo en los dos semestres mínimo si llévenla al próximo por lo menos en paralelo lo ideal sería antes de hecho tengo estudiantes ahorita en la segunda del segundo semestre de la línea y apenas están tomando globalización y me están diciendo ah ahora entiendo una serie de cosas o sea está medio loco el asunto pero ya sabemos que es un problema de los grupos y de los salones y es una bronca ¿no? que no puede seguir una secuencia lógica a veces en las materias es que eso yo creo que tendría que la representación estudiantil presionar para que hubiera más orden ahí más oportunidades ¿no? pero bueno es todo un rollo entonces de los sumodos de globalización más esto ¿no? hay más sofisticadas que ya en en la materia previa que después se refuerza en el seminario teórico discutimos ¿no? creo que aquí hay algunos que están llevando globalización ahorita ¿no? entonces siguiente paso ¿qué es una antropología de la globalización? porque la sociología estudia la globalización la historia estudia la globalización la economía estudia la globalización ¿cuál es la manera específica en que la antropología estudia o ha estudiado la globalización? si existe una cosa así como hay antropología de la religión antropología médica antropología política así también que existe como etiqueta ¿no? este una cosa que se llama antropología de la globalización obviamente se sobreentiende que el objeto de estudio de esta antropología pues es la llamada globalización ¿no? a nivel cultural la globalización significa la propuesta por parte del centro de la globalización que es otra idea el sistema mundo globalizado según Wallerstein está constituido está constituido por una estructura jerárquica lo que se llama el sistema mundo capitalista y globalizado está formado por un centro una semiperiferia y una periferia el centro del sistema capitalista actualmente es el G7 más 1 el G7 más Rusia le hace Estados Unidos que es el centro del centro Canadá en el continente americano en Europa Inglaterra Francia Italia y Alemania en Oriente Japón y algunos agregan que ya regresó a ser el país central Rusia y próximamente China quizás más tarde va a ser el G9 pero bueno en toda la China le falta un poquito todavía esta es la semiperiferia semiperiferia potencias medianas como México Argentina España etc etc Europa Occidental aparte de los que ya no creen están en el centro y en la periferia lugares como Centroamérica excepto Costa Rica Grecia no periferia pero Grecia es periferia muchos países de África que sobre todo proveen de materia prima de materia prima y salarios baratos aquí se concentran la industria los típulos de propiedad intelectual los centros de las corporaciones salarios altos alta tecnología innovación tecnológica etc etc ¿no? y la semiperiferia es como un colchón entre la periferia y el centro el centro no es permanente el centro ha cambiado en los sitios que se llaman hegemónicos el primer centro del sistema mundial fue Venecia la primera ciudad de estado en donde el capitalismo se volvió dominante y se organizó la sociedad en términos de mercado y valores de la burguesía fue Venecia después Génova después Amsterdam después Gran Bretaña y actualmente los Estados Unidos que está en decadencia y que hay una disputa en donde probablemente China sea el siguiente centro si sigue existiendo el capitalismo porque también en el análisis que se está haciendo de la teoría del sistema mundo se está hablando que estamos en un momento de decadencia terminal del capitalismo así que ya no va a haber otro centro y que la estructura del mundo va a cambiar el mundo mundial va a cambiar entonces ese es un esquema una teoría de la globalización como está estructurado el mundo que también implica que hay tres niveles de análisis lo global lo estatal nacional la nación estado y lo que yo digo es lo regional local son formas de integración sociocultural que tiene su propio nivel de organización y que si falta uno está el siguiente también se parte de la idea que el sistema mundo es un sistema interestatal de estado de nación esta teoría de la globalización no dice que el estado está desapareciendo hay otras teorías por ejemplo lo que le llamamos globalismo que es muy favorable al tema de la globalización y dice que el estado está desapareciendo y que solamente está actuando en el mundo directamente lo global y lo local o regional que ya el estado está desapareciendo ya desapareció no es cierto según esta teoría y según yo sino es muy importante la dimensión estado fíjense que importante es haberlo en Estados Unidos que muchos están diciendo que la estructura del sistema mundo va a cambiar por un presidente en un estado o nación el que es el centro del sistema que ya está renunciando al proyecto de la globalización porque la globalización también es un proyecto bueno aquí estamos hablando de la globalización en sentido amplio también hay autores que dicen que hay una globalización en sentido estricto y que es la reorganización y el funcionamiento del capitalismo en crisis de los 70 para acá para garantizar que sigue existiendo el capitalismo que sigue el proceso de acumulación de capital que es lo central y a eso se le podría llamar globalización en sentido estricto el neoliberalismo a pronto precisamente como Trump ya en su propuesta económica con todo lo vaga que es pero se va a ir precisando ya le da la espalda al proyecto de globalización neoliberal digamos yo la globalización realmente existente la etapa última de globalización entonces hay una globalización en sentido amplio la propia palabra globalización se volvió dominante en el lenguaje de las ciencias sociales desde los 70 80 para acá antes no se usaba y algunos dicen bueno entonces la globalización es a lo que se refiere cuando ya aparece la palabra algunos incluso podrían decir en sentido amplio hay que llamarle mundialización y ya en el sentido estricto globalización es lo que ha venido ocurriendo con el sistema mundo de la crisis de los 70 para acá de 71 72 hasta hoy es una profunda crisis capitalista es también cierta conceptualización para tratar de entenderla entonces no se olviden de esto entonces una antropología de la globalización implica dos cosas las influencias de lo global sobre lo local y yo agregaría estatal si estatal nacional y al revés la influencia podríamos ponerlo la influencia aquí está lo global otra vez las respuestas de lo local regional y lo nacional sobre lo global es decir las influencias mutuas la globalización en estos tres niveles en estos niveles estos que habíamos hablado de económico político cultural y ambiental crean una influencia homogeneizadora si nos restringimos a lo cultural la preeminencia de la cultura europea pretendidamente cultura universal se da obviamente por el control hegemónico de Europa y Estados Unidos y entonces la cultura euro-estadounidense se considera la universal la legítima la mayor la más importante y ejerce una influencia sobre el resto del planeta y es una fuerza de homogeneización cultural muchos años se pensó que esa fuerza era imbatible era una influencia tan grande tan poderosa que lo único que ocurría o que podía ocurrir con los pueblos y las culturas de los pueblos es que iban a ser arrasados y que por allá del año 2010 ya en el pasado o en 1984 Orwell todos íbamos a vestir igual tener prácticamente la misma cultura etcétera y resulta y resulta que eso no pasó los primeros científicos sociales que desde su trabajo de campo comenzaron a cuestionar esta fuerza esta fuerza este arrasadora de la homogeneización cultural global fueron gentes desde su trabajo de antropología aquí no está pasando aquí resulta en lo local que hay rechazos a influencias globales hay gente que parcialmente acepta la influencia pero la reconfigura a partir de cuestiones de raíces locales hay cosas que se rechazan por completo y hay procesos de innovación cultural en la cual desde lo local regional se crean cosas nuevas por viene la presión se rechaza y se pone algo en su lugar desde lo local eso lo comenzaron a ver en su trabajo de campo los antropólogos o sea no es tan cierto eso de la organización y que es como un tsunami que arrasa todo y al ratito todo vamos a ser igual vamos a pensar igual vamos a construir igual no es cierto la diversidad y la diferencia subsiste ahora en la globalización incluso sucede que desde lo local hay cosas que se incorporan a lo global el reggae fíjense como está el rollo del reggae el reggae es la influencia del rock inglés en gente de Jamaica que ya tiene formas propias como el ska y otros ritmos que es procesado por la población los músicos y se genera un nuevo ritmo que no es exactamente rock que tampoco es ska que es mestizaje y que después de ser local incluso ligado a una religión que es el rastafarismo accede a lo global vía este ¿cómo se llamaba el músico el músico más importante? Marley Bob Marley Bob Marley tiene una difusión global y el reggae se incorpora a la cultura global viniendo desde el sur viniendo desde la periferia o semiperiferia de Jamaica del Caribe entonces incluso hay cosas que vienen desde lo local que se incorporan a lo global de hecho en esta discusión aparece el concepto de glocal en esta interpenetración hibridación sincretismo o que ahora se le llama interculturalidad está el asunto de lo local las interpretaciones de lo global y las interacciones entre lo global y lo local entonces repasando una antropología de la globalización es estudiar las influencias globales sobre lo local ustedes inician una investigación sobre la juventud de jalapeña y si están haciendo algo con lo que ve la globalización el primer paso sería que influencias globales están influyendo en la juventud jalapeña que influencias le están llegando a través de MTV su participación en las redes las marcas su forma de vestir sus hábitos ¿no? sus hábitos de de consumo en todos sentidos ¿no? en ciertos comportamientos por ejemplo el comportamiento amoroso que cosas se ven en el cine holipudense que se comienzan a imitar ¿no? en el asunto por ejemplo del del galanteo no siempre en México el rollo no comenzaba con pedirle el número telefónico a la chava eso es de la cultura estadounidense y si ya ustedes tienen ese hábito ya más actualizado pedirle su face o su whatsapp etc bueno el whatsapp es pedirle prácticamente el teléfono ¿no? pues eso es una influencia global pero no se queda ahí si tú estás haciendo antropología y la globalización ves ¿qué adaptaciones hizo esa juventud? ¿qué cosas rechazó esa juventud jalapeña? ¿qué cosas puso en su lugar como respuestas a una influencia global ese sujeto que estás investigando? entonces ¿qué significa una investigación completa? obviamente puede ser estudiar las dos dimensiones la presión desde lo global y la respuesta de lo local pero también puede ser quizás en el nivel de licenciatura una de las dos por ejemplo esto podría ser un gran tema ¿qué influencias globales son las más intensas y que están influyendo en la juventud jalapeña? y dejas para otra investigación las respuestas ¿no? que ya vas a tener alguna idea o puedes dar una o quizás no profundizar pero si ya están viendo las dos que sería lo mejor entonces grosso en su momento desde la materia de lectura sobre esto en México gente de la Ibero es la que está desarrollando 100 textos Carmen Bueno sobre el tema de la de la de la antropología ¿cuánto vamos de tiempo? te quedan 3 minutos 3 minutos me faltan 2 más bueno acelero acelero bueno eso me interesaba en principio ¿no? esto es hacer la globalización con procesos económicos con procesos políticos con procesos culturales y con procesos medioambientales con cosas que están ocurriendo en el medioambiente si alguno de ustedes ahorita no hay una línea específica de medioambiente pero si están interesados en eso aquí lo pueden trabajar si lo conectan con la globalización y que bueno el rollo del calentamiento global etcétera pues es un proceso global así proceso planetario podríamos decir 3 minutos bueno entonces 2 más 5 vamos aquí vamos aquí ¿con qué enfoque? ya decíamos ya hemos la lista de labor marxismo teoría de la dependencia teoría del sistema mundo estudios postcoloniales estudios de subalteridad pero sobre todo uno que le estoy dando mucha importancia ahorita tenemos el seminario teórico sobre eso en el nivel epistemológico es el proyecto de modernidad colonialidad el proyecto de modernidad colonialidad entonces rápidamente borramos aquí ya un poco adelante el proyecto de modernidad colonialidad es un proyecto que se deriva de Marx la teoría de la dependencia como sobre todo la teoría de la dependencia como una teoría social original latinoamericana elaborada por latinoamericanos y algunos estadounidenses para entender la realidad latinoamericana el proyecto de modernidad colonial parte de la idea el concepto central proviene de una reflexión sobre cómo es la modernidad latinoamericana hay varias teorías hay varias teorías el concepto central es el de colonialidad del poder que hay igual que gana el concepto es el siguiente la modernidad latinoamericana no es una modernidad chafa de segunda incompleta como algunas teorías sostienen la aceite latinoamericana hasta principios del siglo XX pensaron cómo alcanzamos a los europeos estamos subdesarrollados la modernidad latinoamericana es defectuosa este enfoque dice no es cierto primero la modernidad tiene una cara oculta y esa cara oculta es la colonialidad no podemos entender el éxito civilizatorio del colonialismo europeo sobre América y después el resto del mundo sin conocer el colonialismo y la colonialidad en el resto del mundo gracias a la esclavitud de indios y población negra traída a la fuerza de África el repartimiento la opresión la sociedad de castas etcétera etcétera no se entiende el éxito y la modernización europea una modernización exitosa europea debe de ser en paralelo estudiado junto al proceso del colonialismo y la colonialidad la colonialidad en el sentido estricto es cuando ya después de la liberación de las independencias nacionales todavía quedan hábitos en el ámbito económico político cultural y mental de la colonia ¿si? ese es el punto central de este proyecto teórico hay que analizar en nuestras sociedades esos hábitos mentales imágenes representaciones que están funcionando y que son heredadas de la situación colonial a pesar de que ya tenemos 200 años de independencia en el caso mexicano o latinoamericano hay que tener en cuenta el asunto de la colonialidad del poder y como sigue funcionando que a las muchachas les digan cásate con un buenijo para mejorar la raza que las gentes que aparecen siendo la población morena o café con leche en su mayoría es abrumadoramente mayoritario en los anuncios que todas son rubias rubias y rubios el ideal de belleza sigue siendo el blanco europeo etc etc que se encende la historia diciendo que Colón descubrió América en 1492 y los originarios no lo descubrieron algo se descubre cuando lo descubren los europeos a eso se le llama eurocentrismo que a pesar de siendo nosotros mestizos pensamos como si fuéramos blancos y europeos y eso norma un montón de elecciones y de consumos y de representaciones ahí después de partir del concepto de colonialidad el poder se continúa con colonialidad y el conocimiento con del conocimiento que ya no lo voy a explicar si colonialidad del ser que tiene que ver con el resultado de las identidades reformulado y con colonialidad de la naturaleza bueno esto se los veo si quieren me lo preguntan que tenemos vamos a tener 15 minutos de preguntas o 10 si ya no estoy comiendo tiempo va bien va bien este me lo preguntan ahí ya se los explico si quieren tercera parte ya llevamos tres en realidad el último esta propuesta dice que la ciencia social no es un tema solamente de análisis tiene que comprometerse con los movimientos tiene que acompañar a los movimientos sociales que están resistiendo a la globalización el proyecto de la globalización es un proyecto asimétrico hegemónico explotador que produce sufrimiento en la población sobre todo en las periferias y semiperiferias pero también dentro del centro y la opresión y la explotación siempre generan resistencia y ya sobre todo con la globalización en sentido estricto ha generado ciertas formas específicas de resistencia en el nivel de lo económico otra vez en el nivel de lo político en el nivel de la cultura y en el nivel de lo ambiental es a lo que se refiere una de las formas que se ha dado es el movimiento alternatista en donde se discuten alternativas a la globalización neoliberal alternativas que incluso implican no tan solo en pensar en una sociedad poscapitalista sino comenzar a experimentar formas poscapitalistas de relaciones sociales por ejemplo si en la globalización contemporánea la forma dominante de política es la liberal hay un autor llamado Boventura de Sousa Santos que plantea el asunto de cómo democratizar la democracia cómo intensificar la democracia que eso ahorita en Estados Unidos se va a someter a discusión que tan limitado es un sistema democrático liberal que incluso no es una votación general sino que es con electores cómo es posible que si yo voto si en Florida yo voté por Hillary ya todos los electores como ganó la mayoría de gente en favor de Trump todos los votos de Florida sean para Trump ahí debe haber sido un voto proporcional o sea si quedó mi tienda pues la mitad de los electores llega a votar en el colegio electoral por Clinton pero no el que gane en un lugar se lleva todos los votos entonces ¿de qué se vio mi voto? entonces no hay democracia es una democracia muy limitada es una democracia muy limitada si cada seis años votas por alguien que incluso por una plataforma llega al poder y ya cuando está en el poder te la cambian y es otra ya hacen exactamente lo contrario a veces no cumplen lo que prometen y no hay ningún mecanismo legal en esa democracia para reclamar incluso decir oye tú no puedes seguir o cumple lo que ofreciste no hay manera ya lo único que te quieres es esperarte a los siguientes a ver si el que prometió cumple y que otra vez te falló más ya los procesos distorsionados como el fraude electoral etcétera etcétera todas las formas de fraude electoral entonces por eso aquí se habla lo que listo es alternativos a la globalización ya en movimientos ya en experiencias y que implica democracia participativa lucha por los bienes comunes ahorita si me lo pregunto se los explico subsidiariedad sostenibilidad que ahí la propuesta una antropología de la globalización tiene una propuesta metodológica distinta a la etnografía tradicional estoy terminando ¿faltan preguntas todavía? ¿no? ¿es una hora? bueno ya está terminado estoy ya en el final entonces 50 minutos llevas llevo 50 minutos entonces yo llevo el tiempo una propuesta metodológica de una antropología de la globalización vamos a después explicarles lo que se llama bueno rápidamente la etnografía multisituada grosso modo si la globalización es un problema de flujos según una de sus partes esenciales son los flujos de estas cosas que hay aquí la etnografía tiene que cambiar la etnografía ya no puede ser en la aldea solamente ya no puede ser en el barrio ya no puede ser en la ciudad tienes que hacer una etnografía que siga el flujo de personas objetos capitales o mensajes si hay una migración tienes que estar en los lugares de la migración si hay una juventud de alguna de la región Jalapa que se va a Chicago tienes que estar en Jalapa y en Chicago y posiblemente en la frontera quizás pasar por la experiencia de cruzar el charco o que te cuele un pollero no a los Estados Unidos si estás viendo como se ha difundido a Sudamérica el culto de la Santa Muerte hay que ir a donde se está dando el culto de la Santa Muerte ya no lo puedes hacer desde Jalapa o desde la Ciudad de México solamente observar ahí esa es la propuesta de la etnografía multisituada acá hay una propuesta de lo que se llama investigación acción colectiva ya la investigación no puede ser tan solo contemplativa y para dar un informe tienes que participar de preferencia en los movimientos de la esencia la teoría es sacarla junto con la gente no puedo detraer ya por lo del tiempo pero hay otras formas de investigación hay propuestas diferentes a la clásica etnográfica claro eso es básicamente lo que les quería contar ¿alguna pregunta? 5 minutos 10 minutos para preguntas 10 10 minutos algo que extiende un poquito alguna duda algo de procedimiento quizás eso faltó ¿cuál es el procedimiento? perdón ejemplos ah ejemplos ahorita Tomás está comenzando una investigación sobre las influencias neoliberales en la educación universitaria de la cruzada es decir la UB otro compañero quiere desde el punto de vista de lo geopolítico analizar qué onda con el ismo a Tehuantepec qué ha pasado con el plan Puebla-Panamá en términos ya de investigación acción Alba está trabajando en un lugar de Jalisco con un lugar que están resistiendo a quedar debajo del agua porque está propuesta una presa y ahí en concreto ella quiere trabajar un tallercito para reforzar el movimiento para que el movimiento se consolide o en caso de que los reacomoden qué alternativas hay o en caso de que sobrevivan en qué pueden diversificar su economía qué recursos tienen cómo los podrían o sea trabajando con la gente en el caso de Eugenia ella va a trabajar con la gente de Jalcoburco para ver qué planes o propuestas les pueden hacer al gobierno para que sea aplicada en Jalcoburco y también ligada al movimiento de resistencia contra las presas les donaron a Jalcoburco una planta tratadora de agua que no se usa que se use qué tenemos que hacer para que nos vengan a enseñar cómo usar la planta de tratamiento de agua en otros semestres bueno una dimensión que ya no pude tocar pero que para la línea es importante es la cuestión del cruce entre los procesos de globalización y la ciudad entonces hay uno de los mejores trabajos que se ha hecho de San Nieto sobre la dinámica ciudad-puerto del puerto de Veracruz es decir una ciudad que tiene un puerto funciona distinto a una ciudad que no tiene puerto la función portuaria influye sobre el diseño de la ciudad y el funcionamiento de la ciudad y él estuvo trabajando eso una compañera que después hizo la maestría que ya terminó en el Colegio de México sobre urbanismo comenzó a tratar cómo el movimiento que se generó con el libramiento de la ciudad de Jalapa que generó el libramiento de Jalapa tenía dos opciones de trazo uno de los trazos lesionaba fuertemente el medio ambiente que iba a dar en la torre al bosque de niebla y había uno menos dañino pero por razones de especulación inmobiliaria gente supo o se le filtró la información los Fernández los Chedragui que iba a darse trazo en la carretera por ahí del libramiento de Jalapa que es una influencia global y comenzaron a comprar para que cuando viniera ya el proyecto se expropiaba pero ahí iban a ganar una la nota o sea ya no iba a ser a lo que lo compraron ellos sino ya un dineral especulación inmobiliaria entonces cuando se cuando se informa de esto gente de clase media profesores intelectuales organizaron un movimiento contra eso contra ese trazo del libramiento ganó ese movimiento y el trazo fue el alternativo que es el que se dio que existe bueno el trabajo de esta chava fue sobre esa lucha sobre la lucha contra el libramiento y como ganó ya su tesis de maestría siguió siendo en Jalapa y se enfocó en el cambio del uso de la tierra desde lo agrario cultivo de café a lotificación urbana de este fraccionamiento las ánimas el fraccionamiento las ánimas era el territorio de café cafetalero y ahí estaba el ingenio el beneficio de café donde está ahora la plaza ella lanzó la evolución histórica del cambio de uso de la tierra y lo que significa que tenemos el manejo de la ciudad ah bueno hubo dos aplicados dos investigaciones prácticas de dos chavos en diferentes momentos que diseñaron como trabajo práctico un curso de educación ambiental para niños y el trabajo consistió en hacer el programa de las 20 25 sesiones con todo el material de cada sesión además lo probaron o pilotearon dos veces entonces en un trabajo práctico tienes que tener un trabajo escrito de 20 páginas en donde expliques cómo tu propuesta es antropológica o cómo usaste lo antropológico en qué sentido es antropológico y presentar el material es decir el curso con un CV donde están todos los materiales que vas a usar sesión por sesión ya lo único que tienes que hacer es revisar el material y hacerlo dos dos chavas lo hicieron esa investigación Osvaldo está trabajando en la fuente acaba de presentar la ponencia está trabajando los usos del espacio social público por la juventud jalapeña y los escenarios que está analizando son Plaza Américas Parque Juárez Los Lagos y un cuarto espacio más Dariel está trabajando las influencias de la globalización o de procesos globalizadores entre son Jarocho sintetizo mucho el trabajo un trabajo de antropología de la globalización y cultura en este caso música tiene un nombre más raro Música Fusión le interesa el Jarocho de Fusión en el sureste de la que nos en la región de Acayucan Acayucan está trabajando con grupos de Jarocho con fusiones con rock con jazz etcétera etcétera en Acayucan influencias globales sobre lo local y un proceso de interculturalidad de fusión de integración cultural en el sur entonces entrevista a los grupos los graba y está elaborando teóricamente el asunto que más que más hay tiempo hay tiempo para otra pregunta otra pregunta última pregunta alguna otra aprovechen que tenemos cinco minutos aprovechen que todavía queda tiempo bueno si hay dudas los que ya tengan cierta intención si quieren después los viernes tengo disponible tiempo y luego un viernes para que me este hagan todas las preguntas que quieran muchas gracias por su atención espero que a algunos les interese la propuesta todo 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 está transversalizado por el poder el análisis del poder me interesa mucho movimientos sociales también son muy importantes ya la cuestión de la de la resistencia gracias gracias